chicos y chicas de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar este que me compraron que es uno de estos así que vamos a comenzar bueno vamos a abrirlo rápido con esas tijeras no para eso tenía las tijeras y eres de esos niños que niñas no niños niñas son niños que abren los juguetes desesperadamente bueno si se corta el vídeo no tenemos la culpa acuérdense les quiero enseñar que estas son dos que son diferentes porque deja de moverlo no lo siento tienen el distinto short así así que vamos a miren tiene este short y si se dan cuenta bueno si se dan cuenta aquí tengo perdonen por el corte si se dan cuenta es el mismo es el mismo de estos que es el este y también son de los mismos el que están como un poquito más grande y también los pies chicos este es como el primer capítulo de esta serie y último porque no le van a comprar nada eso creo la verdad solo le pongo primer capítulo porque se ve bonito en el título así que chicos este es el que en que de nuevo que me compran en otros vídeos les mostraré un poquito más a detalle de cómo es así que chicos nos vemos en otro vídeo nos vemos en otro vídeo bye los quiero tío